Más de esos cinco letras nada más Pero que en este mes faltan un ser Madre son cinco letras que se escribe con dulzura Madre es una mujer, tan hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una Madre, madre, madre sola no hay una Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una Madre son cinco letras, pero madre sola no hay una Madre son cinco letras nada más Pero que en este mes faltan un ser Madre son cinco letras que se escribe con dulzura Madre es una mujer, tan hermosa como ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una Madre, madre, madre sola no hay una Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Es la que me dio nacer y la que agujó ninguna Se escribe con cinco letras, pero madre sola no hay una